Con mucho placer recibimos a Rosana Corcino, quien está hoy en nuestro programa para invitarnos e invitarlos a todos ustedes a asistir a la conferencia académica sobre protocolos de intervención en casos de violencia en niños y adolescentes. Esta conferencia se realiza el próximo 19 de noviembre a las 12 horas en el Hotel Cristal Tawar. Hola a todos. Dada la importancia de la violencia de género que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo en este momento, yo hoy estoy aquí para invitarlos a un gran almuerzo de trabajo y conferencia académica que se va a realizar el día 19 de noviembre en el Hotel Cristal Tawar de Montevideo. En esta oportunidad nos va a acompañar como disertante la señora Carolina Patrón. Ella es licenciada en ciencias políticas y especialista en derechos humanos y en violencia de género justamente. El tema principal que se abordará es protocolos de intervención cuando nos damos cuenta que hay violencia de género hacia niños, niñas y adolescentes. Eso se abordará con todas sus aristas que el tema merece. Este almuerzo académico es organizado por IAC, Instituto Superior de Formación, y fue declarado de interés educativo por el Consejo de Formación en Educación, la Suprema Corte de Justicia y ANEP. Por lo tanto, todos los presentes en el almuerzo van a obtener su certificado de asistencia. Los invito a participar de este almuerzo para informarse, para poder obtener las herramientas necesarias para ayudar entre todos a que este flagelo empiece a frenar de una vez por todas. Para más información pueden ingresar a www.iacuruguay.com o comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. De más está decirles que los esperamos a todos a participar de este almuerzo académico a realizarse el día 19 de noviembre a la hora 12 en las instalaciones del Hotel Crystal Tower de Montevideo.